No te equivoques, esto es... Yo me enamoré por primera vez y de ti yo vivo ilusionado Y mi corazón que le canta al amor desesperado por tenerte entre sus brazos Linda, en ti yo solo pienso, quiero que me des tus besos Eres todo lo que sueño, eres mi gran amor Linda, en ti yo solo pienso, quiero que me des tus besos Eres todo lo que sueño, eres todo mi amor Yo me enamoré de ti bella mujer y tus ojos me tienen encantado Y mi corazón con mucha pasión, esperando que tú lo quieras tanto Linda, en ti yo solo pienso, quiero que me des tus besos Eres todo lo que sueño, eres mi gran amor Linda, en ti yo solo pienso, quiero que me des tus besos Eres todo lo que sueño, eres todo mi amor Eres todo lo que sueño, eres todo mi amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo